El gimnasio pedagógico Nova Estrella, con esta canción, hace un homenaje a todos los padres. ¡Feliz día! Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias hoy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Ya miremos siempre juntos que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Ya miremos siempre juntos que a donde vaya te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Gracias. Gracias.